Hola, este es un básico tutorial de Adopt Photoshop. Hoy vas a aprender a cómo convertir una patata en una niña. No te preocupes, es muy fácil porque el tutorial es pasito a pasito. Primero, navega en Internet para una foto de una patata. Descarga la foto y ponla en el adquisitorio. Después, haga doble clic en el icono de Photoshop en el adquisitorio. En la barra de navegación, selecciona el archivo y abre la foto de la patata. Imagina una chica. Necesita dos ojos, la boca y el perro. Empieza con los ojos. Naviga en Internet para una foto de ojos. ¡Oh, es muy bonita! Descarga la foto. Apple la foto y selecciona la para adrestarla con el ratón hacia abajo. Copia y pega la foto en Photoshop. Baja la opacidad. Posa Z y el comando en el teclado a cambiar el tamaño de la foto. Para que tenga el mismo tamaño con la patata. Ahora, no te asustes. El calor de la piel es muy dorado. Amplia y usa el podrador porque podrá el pío. Cambia el tamaño del podrador porque es más fácil. Suba la opacidad. Gite el proceso con la boca. Es el mismo proceso. Naviga en Internet para una foto del plato. Descarga, abre, copia y pega la foto. Cambia el tamaño de la foto. Ahola, la patata es una muy bonita chica. Durante el tutorial, aquí hay algunas cosas no haz. No bebas agua cerca de la computadora. No vayas a los lugares para groso. No tengas preocupado. Coma de como sentir preocupado. Más importante, no venga a la silla antes de entender. Mantende hasta entender.